Allí está Solano Señoras y señores, se viene para el primer gol Diego Fernando, la torre, gol de la torre, gol de la torre, la torre, la torre, la torre, la torre, la torre, la torre Que jugada, la torre, que golazo de la torre ¡Gol! ¡Golazo! 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 Que digo Fernando, la torre En 20, Boca 1, San Lorenzo 0 Decíamos que daba uno contra uno, ¿no? Bueno, allí amaga la torre, que bien la hizo Que bien la hizo, porque la deja de espaldas a su marcador ¡Golazo! ¡Golazo!